En este momento se procede al intercambio de documentos entre ambos ministros. Firma del acuerdo sobre la prórroga de la validez del memorándum de entendimiento relativo al establecimiento de un mecanismo de diálogo estratégico para la cooperación y la coordinación económica entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Popular China. Por la República Argentina, firma Jorge Forí, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y Ji Liefeng, Presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma. Intercambio de documentos entre ambos ministros. Damos paso a la firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Producción y Trabajo de la República Argentina y el Ministerio de Comercio de la República Popular China sobre la promoción de la cooperación comercial y de inversiones. Por la República Argentina, firma Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo por la República Popular China, Song Zhang, Ministro de Comercio. Gracias. Firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Transporte de la República Argentina y el Ministerio de Comercio de la República Popular China sobre el fortalecimiento de la cooperación en los sectores de infraestructura. Por la República Argentina, firma Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte por la República Popular China, Song Zhang, Ministro de Comercio. Se procede el intercambio de documentos entre ambos ministros. Firma del memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación fiscal y financiera entre el Ministerio de Hacienda de la Argentina y el Ministerio de Finanzas de la República Popular China. Por la República Argentina, firma Nicolás Duhovne, Ministro de Hacienda. Por la República Popular China, Liu Kun, Ministro de Finanzas. Se procede a continuación a la firma del acuerdo suplementario al acuerdo bilateral de swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco Popular de China. Por la República Argentina, firma Guido Sandleris, Presidente del Banco Central de la República Argentina. Por la República Popular China, firma Xi Kang, Presidente del Banco Popular de China. Se procede al intercambio de documentos entre ambos ministros. Se procede a firmar ahora el protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de cerezas frescas argentinas a China entre la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la República Argentina y la Administración General de Aduanas de la República Popular China. Por la República Argentina, firma Luis Miguel Echeverri. Por la República Popular China, firma Zhang Wanming, Embajador de China en la República Argentina. De esta manera se da por finalizado el acto de firmas. Siento de destacar que el total de los 30 acuerdos firmados y en ocasión de la visita de Estado se incluyen también acuerdos en materia de bienes culturales, reconocimiento de títulos, cooperación cultural, ciencias sociales, cooperación en materia de lucha contra la corrupción, medio ambiente, medios públicos, seguridad y capacitación pública. Asimismo, se firmaron otros instrumentos en la esfera de comercio para la adquisición de granos y aceite de soja, creación de un fondo de capital de trabajo por mil millones de dólares, comercio electrónico y de servicios, como así también inversiones en proyectos de PPP en rutas y energía, agricultura, apertura de mercados para carne ovina y equinos en pie y otros acuerdos financieros que impulsan la creciente cooperación en múltiples planos de la relación bilateral en beneficio mutuo. Se destacan además los acuerdos de infraestructura energética acordados para la provincia de Jujuy y para la recuperación del ferrocarril San Martín-Cárregas. También se ha emitido una declaración conjunta entre ambos gobiernos.